Necesitas saber algo del juego Con 18 puntos ¿Alcanzamos a sacar 3? Nah, te voy a decir, pues ese es tu juego Es tu pedo Que onda amigos de Youtube Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues ahora si que Se las curó el buen Gregorio Y es que están sacando cuentas Para ver como van a nominar De que manera, a quienes Como van a distribuir los puntos Y es que Gregorio tenía la duda Y le quería preguntar a la jefa Si con 18 puntos pueden sacar A 3 nominados Porque quieren sacar a 3 bien coordinados Y sacar a 3 nominados De los otros cuartos Entonces obviamente Lupillo Y Clovis le dijeron Que la jefa no le va a andar respondiendo eso Que le va a decir que eso ya es su problema Que no la meta en eso Ese va a salir pedo entre los dos Después de todo el pedo Y es que es un sí o sí Que tienen que sacar a 2 nominados De los otros cuartos Para que por si llegan a ganar la salvación Obviamente pueden salvar a uno Pero al otro no Entonces ya están revisando aquí Cómo van a cuadrar los puntos A quién van a nominar O es obvio que no van a nominar a Alfredo Porque si nominan a Alfredo Y a alguien más Y salvan a ese alguien más Hay mucho riesgo de que a Alfredo Saque a alguien de cuarto tierra Entonces están cuadrando todo eso Para que la nominación salga perfecta Y salgan las personas que quieren Con las que tienen que competir Y no tienen tanto riesgo Y por si ganan la salvación Los del otro equipo Salven Pero aún así se vaya Uno de la alianza Fuagua Pero bueno Déjame saber Qué opinas en los comentarios No olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Colegios No olvides suscribirte al canal 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 Y aquí también